30 Días de Meditación al Sagrado Corazón de Jesús En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Dulcisísimo Corazón de Jesús, en este divino sacramento estás vivo e inflamado de amor por nosotros. Aquí nos tienes en tu presencia, pidiéndote perdón de nuestras culpas e implorando tu misericordia. Nos pesa, oh buen Jesús, de haberte ofendido por ser tú tan bueno que no mereces tal ingratitud. Concédenos luz y gracia para meditar tus virtudes y formar, según ella, nuestro pobre corazón. Amén. Oración y Acto de Consagración Rendido a tus pies, oh Jesús mío, considerando las inefables muestras de amor que me has dado y las sublimes lecciones que me enseña de continuo, Tu, adorabilísimo corazón, te pido humildemente la gracia de conocerte, amarte y servirte, como fiel discípulo tuyo, para hacerme digno de las mercedes y bendiciones que generoso concedes a los que de veras te conocen, aman y sirven. Mira que soy muy pobre, dulcisísimo Jesús, y necesito de ti, como el mendigo de la limosna, el rico le ha de dar. Mira que soy muy rudo, oh soberano maestro, y necesito de tus divinas enseñanzas, para luz y guía de mi ignorancia. Mira que soy muy débil, oh poderosísimo amparo de los flacos, y caigo a cada paso, y necesito apoyarme en ti, para no desfallecer. Sé todo para mí, sagrado corazón, socorro de mi miseria, lumbre de mis ojos, báculo de mis pasos, remedio de mis males, auxilio en toda necesidad. De ti lo espera todo mi pobre corazón, tú lo alentaste y convidaste, cuando con tan tiernos acentos dijiste repetidas veces en tu evangelio, Venid a mí, aprended de mí, pedid, llamad. A las puertas de tu corazón vengo, pues hoy y llamo y pido y espero. Del mío te hago, oh Señor, firme, formal y decidida entrega. Tómalo tú y dame en cambio lo que sabes me ha de hacer. Bueno en la tierra y dichoso en la eternidad. Amén. Día 28 Demos gracias al sagrado corazón por los beneficios recibidos en el orden de la naturaleza. Estos últimos días del mes de junio los dedicaremos a la acción de gracias. Nada más digno de un corazón noble que el agradecimiento por los beneficios recibidos. Y por desgracia, nada más olvidado por el común de los cristianos. Fijémonos hoy únicamente en lo que debemos a Dios en el orden de la naturaleza. Dones tuyos son esta existencia que tengo y los mil medios con que su bondad me conserva todos los días y me la embellece. La luz que me alumbra, el pan que me sustenta, el agua que templa mi sed, el sueño que repara mis fuerzas, la creación entera que me rodea. Todo ha sido puesto a mi disposición para que me sirva, me regale y me ayude a la consecución de mi nobilísimo fin. Si amanece y se anochece, si cambian las estaciones, si da la tierra sus cosechas, si resplandece en el firmamento el sol, si tiene peces el mar, bestias la tierra y aves el aire, Si reinan en todo el orden y la providencia, más admirables por mí lo hizo y por mí lo ordenó Dios en admirable conjunto. ¿Hay corazón capaz de entonar al supremo Hacedor el himno debido en acción de gracias por tales y tan estupendas maravillas? Sí, lo hay. En el sagrado corazón de Jesús, tiene el hombre un medio seguro con que mostrarse agradecido. Oh supremo dador de todo bien, lo que nuestra lengua es incapaz de deciros, lo que nuestro corazón es pequeño para sentir como se debe, por nosotros os lo canta eternamente y os lo satisface con infinito amor e infinitas alabanzas, el sagrado corazón de Jesús. Los beneficios de Dios no nos han sido hechos una sola vez, sino que nos siguen, nos rodean, nos acompañan como luminosa atmósfera de amor en todos los instantes de nuestra vida. No resplandece más fijamente el astro del día cada mañana en el horizonte de lo que brilla continuamente sobre mí la inefable bondad de Dios. Hasta en los males que con su adorable designio permite su providencia sobre la tierra, encuentro motivos de agradecimiento. Porque aún prescindiendo del bien último cuya consecución me están infaliblemente ordenados, si de ellos me valgo como cumple a los designios de su soberana voluntad, ¿qué tesoros de paz y de consuelo no derrama su benéfica mano sobre cualquiera de mis tribulaciones? ¿No he hallado mil veces ser cierta aquella expresión de que nunca se me muestra Dios más padre que cuando me aflige? ¿Y aún sin eso, no es verdad que la sola consideración de los muchos males de que me saca libre cada día su bondad, exige de mí un continuo y amoroso reconocimiento? ¿La enfermedad que no tengo, la persecución que no sufro, la privación que no me mortifica, son beneficios negativos, pero son por eso menos apreciables? ¿Quién sino Dios tiene extendida como un escudo su mano sobre mí para librarme de tantas angustias como aquejan a otros hermanos míos? Oh Sagrado Corazón, a ti agradezco tan inestimables beneficios para que me sirvan ante el Padre Celestial como de intérprete de este mi afectuoso agradecimiento. Hace por ti, Jesús mío, mi gratitud y adquiera en el encendido fuego de tu corazón las cualidades que la hagan digna de ser admitida por el Supremo Dispensador de tantos bienes. Niño, soy Dios mío, te diré con un profeta y no sé hablar de ti como merecen tu bondad y grandeza. Hablen por mí los armoniosos acentos de gratitud y alabanza que salen eternamente del corazón de tu hijo. Medítese y pídase la gracia particular. Letanías del Sagrado Corazón de Jesús Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el seno de una Madre Virgen Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús, Majestad Infinita Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús, receptáculo de justicia y amor Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús, dignísimo de toda alabanza Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús, Rey y centro de todos los corazones Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús, en que están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús, en que habita toda la plenitud de la divinidad Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús, en que el Padre se complació mucho Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús, deseado de los eternos joyados Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús, rico para todos los que os invocan Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús, fuente de vida y de santidad Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús, saciado de oprobios Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús, ceriturado por nuestros delitos Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús, abierto por una lanza Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús, fuente de toda consolación Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús, paz y conciliación nuestra Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús, víctima de nuestros pecados Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús, salud de los que en ti esperan Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús, delicia de todos los santos Ten misericordia de nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Jesús, manso y humilde de corazón Haz nuestro corazón semejante al tuyo Oración final Con mi potente y sempiterno Dios Mira al corazón de tu amadísimo Hijo Y a las alabanzas y satisfacciones que te ofrezco En nombre de los pecadores Y concede piadoso el perdón a los que imploran tu misericordia En nombre de tu mismo Hijo Jesucristo Que contigo vive y reina en unidad Con el Espíritu Santo Dios Por todos los siglos de los siglos Amén 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 Gracias.